En este vídeo voy a explicar las propiedades de la multiplicación. Vamos a comenzar con la propiedad conmutativa. Esta propiedad nos dice que el orden de los factores no altera el producto, lo cual quiere decir que el orden en el que multipliquemos los números, el resultado va a ser el mismo. Así pues, va a ser lo mismo multiplicar 9 por 4 que 4 por 9. Le hemos dado la vuelta a los números. Mirad, vamos a ver si es cierto. 9 por 4 va a ser igual a 36. Y 4 por 9 es igual también a 36. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. 36 es igual a 36. Por consiguiente, se cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación. A continuación vamos a hacer el siguiente ejemplo. 15 por 7 va a ser igual a 7 por 15. ¿De acuerdo? Ahora multiplicamos 15 por 7. Voy a hacer la multiplicación así en horizontal. 7 por 5 es 35. Me llevaría 3. 7 por 7 es 7 más 3 es 10. ¿De acuerdo? 105. Ahora voy a multiplicar 7 por 15. ¿De acuerdo? Al revés. 7 por 5 es 35. Me llevo 3. 7 por 7 es 7 más 3 es 10. 105 también. Por consiguiente, 105 es igual a 105. Y para terminar con la propiedad conmutativa, vamos a resolver el siguiente ejercicio. 30 por 9 va a ser igual a 9 por 30. Vamos a hacer las multiplicaciones. 30 por 9. Voy a multiplicar en horizontal. 9 por 0 es 0. No me llevo ninguna. Y 9 por 3 es 27. 270. También podemos multiplicar 9 por 3 es 27 y le añadimos este 0. Ahora vamos a multiplicar 9 por 30. Al revés. 9 por 0 es 0. Y 9 por 3 es 27. 270. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. Seguidamente os voy a explicar la propiedad asociativa. La cual nos dice que el resultado va a ser el mismo independientemente de la forma en que agrupemos los factores o los números que estamos multiplicando. 4 por 5 por 6 entre paréntesis va a ser igual, abrimos paréntesis, a 4 por 5, cerramos paréntesis, por 6. Si os dais cuenta, en el primer caso hemos agrupado el segundo y el tercer factor o número que estamos multiplicando. Y en el segundo caso hemos agrupado el primer y el segundo factor. Vamos a ver si se cumple la igualdad. Mirad, siguiendo la jerarquía u orden en el que tenemos que hacer las operaciones combinadas, vamos a multiplicar en primer lugar la operación que hay dentro del paréntesis. 5 por 6 es igual a 30. El resultado lo escribimos en el lado inferior. Vamos a bajar el 4 al lado izquierdo y bajamos también el signo de multiplicar. Seguidamente vamos a multiplicar 4 por 30. Mirad, 4 por 3, 12 y le añado el 0 del 30, 120. Vamos a ver si en el segundo ejemplo nos da el mismo resultado. Primeramente vamos a resolver el paréntesis. 4 por 5 es igual a 20. Ahora bajamos el signo de multiplicar y el 6. Y para terminar multiplicamos 20 por 6. 6 por 2, 12. Y le añadimos el 0. O podemos multiplicar 6 por 0 es 0. 6 por 2, 12. Si os dais cuenta, 120 es igual a 120. Por consiguiente, se cumple la premisa de que el resultado, repito, va a ser el mismo, independientemente de la forma que tengamos de agrupar los factores o números que estamos multiplicando. Seguidamente vamos a hacer el siguiente ejercicio. 6 por 10 entre paréntesis por 8. Si os dais cuenta, en este ejemplo hemos agrupado el primer y segundo factor. Y el tercer factor o número lo hemos dejado fuera. Esto va a ser igual... Mirad, ahora vamos a agrupar el segundo y el tercer factor o segundo y tercer número. El 6 se queda fuera, 6 que multiplica por... Abrimos paréntesis, 10 por 8. Entre paréntesis. 10 por 8. Y cerramos paréntesis. Vamos a ver si se cumple la igualdad. 6 por 10 es igual a 60. 6 por 0 es 0. Y 6 por 1 es 6. 60, bajamos el signo de multiplicar por... Y el 8 también. 60 por 8. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Mirad, podemos multiplicar 8 por 0 es igual a 0. Y 8 por 6, 48. 480. O directamente multiplicamos 8 por 6 es 48 y le añadimos este 0. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer en primer lugar la operación que hay dentro del paréntesis. 8 por 10 es igual a 80. ¿De acuerdo? Dejamos el 8 y le añadimos un 0. Porque estamos multiplicando por la unidad seguida de un 0. Vamos a bajar el 6 de arriba y el signo de multiplicar. Y ahora vamos a multiplicar 6 por 80. 6 por 0 es 0. Y 6 por 8, 40 y 8. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. 480 es igual a 480. Y para terminar os voy a explicar la propiedad distributiva. Voy a comenzar explicando la propiedad distributiva de la multiplicación. Aquí tenemos un signo de multiplicar. Con respecto a la suma, tenemos un signo de sumar. 2 más 6. Pues bien, lo que tenemos que hacer es multiplicar el factor que tenemos fuera. O sea, el 8 lo vamos a multiplicar por los dos números que hay dentro. Por 2 y por 6. ¿De acuerdo? 8 por 2 y posteriormente multiplicamos 8 por 6. Y escribimos el signo de sumar este signo. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo. Va a ser igual a 8 por 2. Ahora, escribimos este signo de sumar más 8. 8, el factor o número que tenemos fuera, por 6 por el segundo, sumando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si la igualdad es cierta. Si da el mismo resultado. En primer lugar, vamos a resolver 2 más 6. 2 más 6 es igual a 8. ¿De acuerdo? Seguidamente bajamos el 8 y el signo de multiplicar. 8 por 8. Y ahora calculamos 8 por 8, que es igual a 64. Ahora vamos a hacer estas dos operaciones. 8 por 2. Hacemos unas flechitas para abajo. 8 por 2 es igual a 16. Bajamos el signo de sumar este signo. Y ahora multiplicamos 8 por 6. 8 por 6 es igual a 48. Y vamos a terminar sumando 16 más 48. Mirad, 8 más 6, 14. De 14 me llevo una. 4 y una 5 y una que me llevo 6. 60 y 4. ¿Se dais cuenta? 64 es igual a 64. Por consiguiente, se cumple la propiedad distributiva o la igualdad. Los dos resultados son iguales. Y para concluir con la propiedad distributiva, vamos a hacer el siguiente ejemplo. 9 por entre paréntesis, 7 menos 3. Sería la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la recta o diferencia. Aquí tenemos un signo de restar. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el 9, o sea, el factor o número que tenemos fuera, por el 7. Luego escribimos el signo de restar y posteriormente multiplicamos el 9 por el 3, por el sustraendo. El 7 sería el minuendo de la recta y el 3 el sustraendo. Venga, vamos a hacerlo. Mirad, va a ser igual a 9 por 7. Escribimos el signo de rectar menos 9 por 3. Mirad, 9 por 7 menos 9 por 3. Vamos a ver si se cumple la igualdad. Esta parte, o sea, estas operaciones tienen que ser iguales a las operaciones de la derecha. El resultado tiene que ser el mismo. Siguiendo la jerarquía u orden en el que hay que hacer las operaciones combinadas, en primer lugar calculamos el paréntesis. O la operación que hay dentro del paréntesis. 7 menos 3 es igual a 4. Seguidamente vamos a bajar el 9 que tenemos en la parte superior. Vamos a bajar el signo de multiplicar. Y vamos a multiplicar 9 por 4. 9 por 4 es igual a 36. Como se ha dicho anteriormente, las operaciones de la derecha también tienen que dar como resultado 36. En primer lugar, vamos a multiplicar 9 por 7. 9 por 7 es igual a 63. Bajamos el signo de restar. Y ahora vamos a multiplicar 9 por 3. 9 por 3 es igual a 27. Y para terminar, restamos 63 menos 27. Voy a hacer la recta así, en horizontal. Mirad, de 7 hasta 13, 6. ¿De acuerdo? De 13 me llevo 1. 2 y una que me llevo 3, hasta 6. O para llegar a 6, 3. 30 y 6. Por consiguiente, si os dais cuenta, nos da el mismo resultado. 36 es igual a 36. No quisiera terminar el vídeo sin saludar a 3 buenos alumnos. Tanto intelectualmente como en comportamiento. Estos son Víctor, María Ángeles y Marta. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. Gracias.